El A. No, el N. ¿Gorro? Si. A ver, el N ya tiene el beteo. Yo no sé si lo lo he explicado. Ya, nadie lo que habría se ha dado todo. El 5 lo saco. Y esto, lo siento mucho, pero... Esto no te lo has explicado. No creo. Vamos a ver, esto no integra de tipo logaritmo de periódico. Porque es 1 partido algo. ¿Vale? Entonces debería de ser logaritmo de periódico de abajo. Sí, pero no. A ver cómo te tragas fuerte. A ver, yo para hacer la integral, necesito la derivada aquí. Así es, así es. ¿Cuál es la derivada de 6 menos 4x? Logaritmo de... No. La derivada de 6 menos 4x. 4x menos 4. La derivada. La derivada. La derivada. La derivada de 6 menos 4x. ¿Cuál es? La derivada de 6 menos 4x. Pero 6 me da 0. Pero... Vale, menos 4. Menos 4. Menos 4. Pues la tengo que meter aquí. Tiene que estar aquí y atrás. Y aquí... No. Porque yo no puedo meter números. Yo no puedo meter al revés. Y ahora... Sí puedo escribir. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo agorro y ahora voy a hacer la derivada de. A ver cuál sería la derivada de. Sería... El número de los dos es igual. Menos 5 cuartos. Qué alegría, eh. Qué alegrito de un segundo. Estoy muy trabajando. Por 1 partido. 6 menos 4x. Por la derivada de. Que es menos 4. Y ahora el menos 4. Se te simplifica con este menos 4. Y te queda... Eso. Esto es... Bueno. Yo siempre al principio hacía. Así la integral y así la derivada que sí me daba. ¿Qué me daba? Que estaba bien. Perdido. 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 ¿Qué? No, no, no. Es los pasos que hay que hacer de pasar ahí para adelante. ¿Esto tú lo entiendes? Sí. Eso sí. Como lo que necesito es... Esa derivada y... Esa derivada y... Pero bueno. Ya lo entenderán bien. No.